¡Hola! ¡Bienvenidos a Exploradores de Enigmas! ¡Los invito una vez más a que aborremos juntos esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos! Hoy, en este nuevo programa, hablaremos de lo que, a primeras luces, pareciera ser un mito o una teoría de la conspiración más, pero, a pesar de lo anterior, las evidencias se suceden, una detrás de las otras, y con tantas evidencias, es decir, al aumentar la carga de evidencias, también aumenta la probabilidad de que este tema tenga algo, al menos, de verdad, más allá de las múltiples realidades que verán a continuación. Les estoy hablando de los denominados, Ningen, las que, supuestamente, son unas criaturas humanoides que habitan en el del Ártico. Y si somos realistas, nuestra propia evolución proviene desde los océanos, y esto último, por más que algunos dogmas no lo acepten, es un hecho científicamente innegable y totalmente probado, el que el ser humano, en algún momento, previo a ser simios, éramos reptiles, y antes que ello, éramos seres acuáticos. Es más, como para corroborar lo antedicho, sólo debes mirar los entrevedos de tus manos, y de tus pies, y verás unos pequeños vestigios de las membranas natatorias heredadas desde cuando éramos seres acuáticos. Por lo tanto, el tema de los Ningen, no se torna como un tema descabellado, porque nosotros, los humanos, los que ya estamos evolucionados desde lo que serían los Ningen hoy en día, y que ya pasamos desde ser amebas, peces, reptiles, reptiles bíperos, simios, simios bíperos, y por último, seres humanos. Lo veamos desde nuestro actual punto de vista, en lugar de ver este tema, desde el punto de vista evolutivo. Pues abramos nuestra mente, y a ponernos a pensar lo que aquí se expone, al respecto de la teoría de los Ningen. Comencemos entonces. Las vastas y misteriosas profundidades de los océanos están llenas de extrañas criaturas que nunca han visto la luz del día. Pero mientras muchas personas creen que los mares están llenos de formas de vida aún no descubiertas, otros muchas son reticentes a admitir la existencia de cualquier especie verdaderamente gigantesca esperando ser descubiertas en las profundidades de los abismos insondables. Una de estas criaturas es el Ningen. El Ningen. Que significa humano en japonés es una criatura colosal que era vista por los pescadores del Pacífico en la década de 1990. Pescadores profesionales eran sorprendidos por el tamaño de este monstruo y aún más sorprendidos por la forma claramente humanoide de esta bestia ostensiblemente albina. Según los informes, el Ningen es una criatura que mide entre 18 y 27, 90 metros de largo, y descrita como una gigantesca criatura parecida a una ballena con una piel suave, forma palera y con una cabeza, un torso y los apéndices de un ser humano. Algunos testigos declararon que tiene una cola como la de una sirena con patas traseras, aunque otros insisten en que posee unas manos con cinco dedos en los extremos. Estas criaturas supuestamente han sido avistadas en el Pacífico, el Antártico y el Atlántico, y siempre son descritas como extraordinariamente grandes con una tez blanquecina. También se dice que estas criaturas no tienen rasgos faciales salvo por dos cualidades, grandes ojos y una gran boca. Según los informes de los avistamientos, estas criaturas son principalmente nocturnas y viven en aguas árticas. Los primeros informes sobre estas bestias marinas son de finales del SXX, lo cual es extraño teniendo en cuenta que los marineros llevan siglos atravesando los mares de todo el mundo y ni tan siquiera existe una sola mención a estas extrañas criaturas. ¿Pero realmente qué son? Pues, es cuando desde aquí, nace una leyenda. La primera vez que se hace mención a dos ninjas fue en un popular foro japonés de internet conocido como Dos Channel. Un usuario publicó que estaba trabajando en un buque de investigación de ballenas financiada por el gobierno, cuando una de estas criaturas apareció de las profundidades. Según la publicación, el miembro de la tripulación, que permaneció en el anonimato, subió a la cubierta junto con otros investigadores para ver lo que parecía un submarino navegando en el horizonte. Sin embargo, cuando el buque de investigación se acercaba al extraño objeto se hizo evidente que no se trataba de una estructura metálica, parecía tener vida, respiraba, y sobre todo era gigantesco. La tripulación se quedó mirando con asombro la anomalía biológica hasta que se sumergió momentos después. Se dice que algunos miembros del equipo de investigación lograron fotografiar a la enigmática criatura, pero al parecer las imágenes fueron suprimidas con el fin de salvaguardar la investigación financiada por el gobierno. No hace falta decir que después de que fuera publicada esta sorprendente historia tuvo una repercusión a nivel mundial. Ya en noviembre de 2007, aparecieron gran cantidad de fotografías que parecían mostrar a la criatura en todos los océanos del mundo. El fenómeno cogió tal dimensión que incluso revistas especializadas en misterios publicaron artículos para intentar explicar este rompecabezas desconcertante. Poco después ya había gran cantidad de evidencias sobre la existencia del Ningen, incluso apareció una imagen de Google Map que parecía mostrar a uno de estos Ningen en el Atlántico Sur, cerca de la costa de Namibia. Las redes sociales se convirtieron en un verdadero urbino, donde los más escépticos coincidían en que los informes y las imágenes no constituían ningún tipo de evidencia real. Sin embargo, nada de esto parecía disordir a los más creyentes que afirmaban que los Ningen son formas de vida corporal así que el gobierno japonés está ocultando su existencia. Incluso algunos teóricos de la conspiración sugirieron que muchas de las fotografías de mala calidad en relación a estas criaturas fueron creadas por organizaciones gubernamentales para encubrir la verdad y desacreditar a todos aquellos que afirmaban que estas criaturas podrían ser reales. ¿Podría ser el Ningen otro capítulo en la larga estirpe de encubrimientos gubernamentales? ¿Qué puede ser? Dejando aparte las teorías conspirativas, muchas personas creen que los Ningen son algún tipo de especie no identificada que procede de los abismos de los océanos y que como norma general no suben a la superficie. ¿Serán mantarrayas o las denominadas mantas gigantes? Se ha especulado que los Ningen pueden ser una especie hasta ahora desconocida de raya gigante albina. Existe la posibilidad de que una especie extraña de raya podría haberse camuflado entre los témpanos flotantes y otros desechos congelados del Ártico, aunque cabe decir que es difícil que una bestia tan voluminosa pudiera permanecer oculta hasta el siglo XXI. Sin embargo, algunos científicos han sugerido que únicamente se conoce el 20% de todas las especies que viven en los océanos del mundo. Teniendo en cuenta este hecho, es posible que grandes criaturas marinas hubiesen podido pasar inadvertidas bajo el hielo. Pero si resulta que no se trata de una criatura marina, entonces su origen podría ser claramente sobrenatural. ¿Serán demonios acuáticos? El folclore japonés está lleno de increíbles criaturas sobrenaturales que viven bajo las aguas. El Ikai es una de esas criaturas místicas, que según se cree tienen rasgos de tipo animal. Vale la pena considerar el hecho de que todos los informes en relación al ninja son de origen japonés. Esto podría sugerir que los ninja podrían ser una entidad sobrenatural tipo Ikai, que por razones que escapan a la comprensión humana, aparecen en ciertos mares de Japón. Pero dejando aparte la teoría paranormal, cabe la posibilidad de que se tratara de algún tipo de entidad biomecánica. ¿Serán los conocidos OSNIs, objetos submarinos no identificados? Para quienes no los conozca, los OSNIs son objetos submarinos no identificados. Según los expertos, estos misteriosos objetos tienen la capacidad de volar y también de sumergirse en las profundidades de los océanos con la misma facilidad. Aunque la mayoría de expertos creen que se trata de algún tipo de transporte altamente tecnológico originario de otro mundo, hay otros que han considerado la posibilidad de que estos misteriosos objetos puedan estar vivos. Pero suponiendo que no son seres biomecánicos avanzados, entonces tal vez deberíamos considerar la posibilidad de que fueran seres extraterrestres. ¿Serán seres extraterrestres? Cuando uno piensa en todas las formas dispares de la vida en este planeta, es inevitable no pensar en las formas de vidas ilimitadas en todo el universo. Se cree que seres extraterrestres pueden ser de varias formas y tamaños de lo que podamos imaginar y no es una locura pensar que también pueden tener una naturaleza acuática. Esto podría explicar por qué los ninjes no fueron vistos antes de la década de 1990, ya que no estaban presentes en la Tierra. Estos ninjes estarían desplazando por nuestros océanos mediante vehículos acuáticos, y por el motivo que fuese habrían evadido nuestro ecosistema. Bueno, en conclusión, expresaremos lo siguiente. Muy posiblemente el ninjense a una criatura creada en Internet, pero tampoco hay que descartar la posibilidad de que se trate de una criatura marina o incluso de seres extraterrestres. Muchas personas sugieren que ciertas criaturas están siendo ocultadas por la comunidad científica para que no sigan los mismos pasos que los animales extintos de nuestros océanos. Si se trata de una criatura real, de una simple broma o de una conspiración global, seguro que los ninjes continuará siendo un enigma intrigante de nuestros océanos. Y hasta aquí llegamos, queridos exploradores de enigmas. Les agradezco mucho que nos hayamos acompañado entre todos en este nuevo viaje, el cual nos ha transportado hacia los enigmas de otros mundos. Les agradeceré, le den like al video si les ha gustado y se suscriban al canal y le den a la campanita de por aquí arriba para que reciban las notificaciones para cuando suba un nuevo video. Y por otro lado, los invito a que revisen los links de aquí abajo, en la descripción, y otros links de interés. Les deseo un gran día a todos y nos vemos en el próximo viaje hacia los enigmas de otros mundos. ¡Chao! 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 ¡Chao!